Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Previamente ya hicimos el análisis completo y el planteamiento de esta situación. Voy a hacer un recuento rapidito, igual eso está en la parte anterior, en donde te dicen que quieres ver cuáles son las dimensiones, cuáles son los valores de R del radio y del ángulo, para que el perímetro del jardín sea mínimo. Entonces hablamos también de unos pasos, hablamos también de unos pasos para optimizar. Esos pasos para optimizar, se los voy a colocar acá, que los vamos a estar utilizando permanentemente. Los pasos para optimizar son prácticamente algo genérico que en cualquier ejercicio lo vas a poder utilizar. Entonces recuerda que lo más importante son los tres primeros pasos, que es el de razonamiento. La pregunta es lo que te define que tú vas a optimizar. Encontrar entonces una expresión matemática de eso que te piden optimizar en función de uno o más variables. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Y con las condiciones de la situación que se te presenta, tienes que dejar la expresión que obtuviste en función de una sola variable. Y eso es razonamiento, hay que pensarle y en muchos casos tiene que ver con geometría. En esta ocasión, yo puse este ejemplo, este dibujo de ejemplo, pero no significa que siempre tenga que ser así. Recuerda que el ángulo es genérico. Eso puede ser sin problema un sector circular más grande, más pequeño. Puede ser un círculo completo, puede ser un jardín circular completo, sin problema. Entonces tú puedes tener un ángulo que puede ser, en tal caso, mayor de 180 grados, convexo o cóncavo, no pasa nada. Entonces yo puedo decirte que el sector circular de mi jardín es este pedazo que estoy dejando allí. Y el ángulo que está involucrado es este ángulo teta que está acá. Y la expresión que obtuvimos para el área de esto y para el perímetro de esto es igual independientemente del tamaño del ángulo y el radio que se tenga. Ok, el perímetro de área siempre va a depender del ángulo y del radio, pero la expresión lo que te quiero decir es la misma. Entonces, vas a chequear la parte anterior, aquí voy a recapitular. El perímetro como es lo que a ti te piden, que tienes que optimizar. Esta que está aquí en amarillo es la expresión de tu perímetro para el jardín. Y el paso 3 fue lo del área. El área del sector circular, que es lo que estoy pintando ahorita de naranja prácticamente, esa área del sector circular, que es esta que está aquí, depende del ángulo, depende del radio y el área ya sabemos que es una constante fija. Por eso fue que donde está el área despejamos teta y encontramos para el paso 3 la expresión que permite dejar el perímetro en función de una sola variable. Entonces, simplemente llegamos a sustituir aquí esa expresión de teta y nos quedó esta cosa. Entonces, aquí ya sabemos que llegamos allí y vamos a optimizar, paso 4 en adelante. El perímetro, panita, al final sabes, si quieres, si te provoca, tú puedes hacer esto. 2R al cuadrado más 2A sobre R. ¿Qué hice? Sume esas fracciones. 2R por R, 2R cuadrado. Más 2A por 1, 2A. Y abajo 1 por R, R. Si usted quiere derivar esto así, bienvenido sea. Yo no te sugiero derivar por allí porque es muy fastidioso. Es preferible derivar términos que estén sumando para que la derivada sea más fácil. Y recuerda qué pasa con una constante. Recuerda qué es lo que sucede cuando tú vas a derivar algo donde está involucrada una constante. 2A es una constante. O sea, este término que está acá, te sugiero esto. Es lo mismo que 2A por 1 entre R. O sea, eso es lo mismo que 2 veces A por R a la menos 1. ¿Para qué tú te vas a poner no que la derivada de una división, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado? Eso está bien, ojo. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Eso está bien, lo puedes usar, lo puedes aplicar, no pasa nada. Pero yo creo que el camino por allá es más largo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sugerencia. Sugerencia. El perímetro, mira que lo podemos representar como 2 veces el radio, más 2A por R a la menos 1. Y es más fácil derivar así. Entonces, de ahí, yo quito todo esto. Y si quisiéramos calcular la derivada, la derivada de nuestro perímetro, la derivada de 2R es 2. Iba a decir R. La derivada de 2R es 2. Y a eso le tenemos que sumar la derivada del otro término. 2A es una constante. ¿Qué pasa si tú tienes 8X a la 2? ¿Qué haces tú? O vas a derivar 8X a la menos 1. Imagínate que el 2A es como el 8. Es una constante. Eso no afecta en nada. Deja eso quieto. Ya vimos previamente, de hecho, un video de cómo se deriva una constante cuando está multiplicando a una expresión que es una función. Entonces, ¿ahí qué quedaría? Ese menos 1 vas a multiplicar acá, le va a cambiar el signo, y al menos 1 se le resta 1, y por lo tanto sería menos 2. Conclusión, esto es 2 menos 2A por R a la menos 2. Ahí está. Esta para nosotros, panita, sería la derivada. Esta es la primera derivada. Ahora, este sería el paso qué. Si nosotros nos vamos a los pasos de la derivación, ya eso, mira, encontrar la derivada de la expresión en función de esa variable. Ya tenemos el paso 4. Paso 1, 2 y 3 fue el análisis y el planteamiento previo. Esto es paso 4. Paso 5, ¿cuál es tu meta? ¿Para qué tú estás derivando eso? Para encontrar máximos o mínimos, en este caso, para el radio. Entonces, ¿cómo vas a encontrar máximos o mínimos? Con el paso 5. Igualas la derivada a 0, y encuentras los valores que hacen que la primera derivada sea igual a 0. Y esos serían los posibles máximos o mínimos. Entonces, te vienes para acá, y dices, ok, si esta es mi primera derivada, vamos a igualar la primera derivada a 0, a ver qué es lo que sucede. Bueno, si la primera derivada es 0, 2 menos 2 veces a r a la menos 2, esto es igual a 0. Estamos igualando la primera derivada a 0, y te tocaría despejar de allí el valor de r. ¿Cómo despejas tú de allí el valor de r? Álgebra, esto ya no es, esto, panitas, no es para nada derivada ni nada de eso. Álgebra. Si usted quiere, esto, por así decirlo, es lo mismo que 2a entre r al cuadrado. ¿Sí o no? 2a entre r al cuadrado, y resulta que la a, ok, es una constante, y te quedaría, si lo escribes así, al despejar, ¿qué hacemos? Pues de aquí tú dices, mira, chamu, tú sabes que ven acá, qué pena con la visita. Yo voy a agarrar, y yo voy a escribir que 2 es igual a 2 veces a, sobre r al cuadrado. Lo que hice fue, todo este término, sumé 2a sobre r al cuadrado a ambos lados, y me quedó así, o lo que se dice por ahí mal dicho, que esto pasó a la derecha sumando. Entonces de ahí queda esto, el 2 con el 2, si usted quiere, simplifica de una vez, o manténgalo así si quiere, para que no se preocupe en lo absoluto. Estamos despejando r, ¿verdad que sí? Entonces de aquí, 2r al cuadrado es igual a 2a, estamos despejando r de a, bueno, entonces el 2 va a pasar dividiendo, ¿verdad? Entonces el 2 como pasa dividiendo, r al cuadrado es igual, ¿a quién? A 2a entre 2, y mira que 2 entre 2 es 1, entonces te quedaría, r al cuadrado es igual a a. ¿Qué significa esto? Pana, ¿cuánto debería ser el radio entonces? Porque todavía no lo hemos terminado de despejar. Aquí hay algo clave, aquí hay algo clave para álgebra, para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Aquí hay algo clave para álgebra. Entonces hasta el momento tú dices, ok, ya sé que esto que está aquí, implica algo importante. Lo que la gente dice, mira chamo, tú sabes que lo que pasa es que esto básicamente para nosotros, esto para nosotros, el radio puede tener dos posibles valores. ¿Por qué? Porque sería la raíz cuadrada de a. Si saco la raíz cuadrada de ambos lados, uno dice que es más menos ese valor. Porque ya sea más raíz cuadrada de a, o menos raíz cuadrada de a, si tú lo elevas al cuadrado, te queda la a. Va a quedar positivo. Entonces aquí tienes posiblemente dos valores. ¿Y quién es raíz de a? Chamo, desde el principio, si usted quiere, haga el ensayo entonces. Ven acá chamo. Háganme la caridad y desde el principio, si usted quiere, aquí en el enunciado, aquí en el enunciado, diga lo siguiente, el jardín debe tener área de, quite esa a y ponga, no sé, nueve metros cuadrados. Haga todo el ejercicio con el nueve, para que usted vea, todo donde está la a, todo, todo donde está la a de área, coloque nueve y no pasa nada. O sea, si coloco aquí un nueve, dos por nueve, aparece un dieciocho. Y no importa donde usted se ubique. O sea, aquí sería dieciocho entre r, no pasa nada. Y usted saca la cuenta aquí, dos por nueve sigue siendo dieciocho. Mira que aquí dos por nueve sigue siendo dieciocho. Cuando usted va a despejar al final, aquí te queda dos igual a dieciocho sobre r al cuadrado. Aquí sigue siendo dieciocho. Y cuando usted despeja, aquí cuando simplifica, dieciocho entre dos, te quedaría aquí el nueve. Mira que r al cuadrado te dice que es igual a nueve. Entonces, cuando tú vas a despejar al final el valor del radio, es igual a más menos, atención, a más menos raíz de nueve. Esto es para que entiendas por qué significa la a. A puede ser cualquier cosa. Es una constante positiva. Ya el área es definida. Ahora te pregunto yo, ven acá. Imagínate, para que me entiendas le puse un número. Imagínate que yo le pongo nueve. ¿Cuánto es la raíz de nueve? Bueno, chamo, yo te voy a decir una cosa. La raíz de nueve es tres. Bueno, tú estás encontrando que según esto, el radio puede ser tres positivos o el radio puede ser tres negativos. O sea, esos dos valores hacen que para nosotros, tengamos, por así decirlo, el perímetro optimizado. Pero yo no sé tú, pero yo no conozco todavía la posibilidad de que el radio pueda tomar un valor negativo. O sea, yo agarro una regla y quiero medir distancia y no sé tú, pero yo, esto empieza del cero en adelante. O sea, estos están los números, estos son números enteros positivos o reales positivos, pero yo no conozco una distancia negativa. ¿Tú conoces distancia negativa? Yo no conozco distancia negativa. ¿Qué sucede con eso? No puedo tomar este. ¿Por qué le puse un valor a la A, panita? Para que te des cuenta que la A es un número, es una constante, y que si yo te doy a ti esto, esto me está dando dos posibles situaciones en el mercado, dos posibles situaciones en el mercado de situaciones palpables, donde uno, el radio es más la raíz cuadrada de A, es decir, raíz cuadrada de A tranquilo, aquí está, o el radio es igual a menos raíz cuadrada de A. Esta solución se descarta porque no puedes tener distancias negativas para el radio. Entonces, este es el valor que estamos encontrando, el que está ahí es el que estamos encontrando, que básicamente, para nosotros, va a permitir que el perímetro sea optimizado. Pero recuerda que la pregunta es lo más importante. Tú quieres que las dimensiones que hace mínimo el perímetro, para tú garantizar que hace mínimo el perímetro, tú tienes que evaluar en el criterio de la segunda derivada, ese valor que obtuviste para ver si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Si te da la segunda derivada evaluada en ese valor de R positiva, es cóncavo hacia arriba y por lo tanto es un mínimo. Si el valor de R que conseguimos de la primera derivada, es decir, si el valor, el punto crítico que conseguimos, lo evalúas en la segunda derivada, y te da negativo, es cóncavo hacia abajo, entonces ese valor es un máximo. Por eso es importante, que aquí en los pasos, ¿qué hay que hacer? Fino, ya razonaste, ya tienes esto listo, ya encontraste la derivada, ya igualaste a cero, ya tienes los posibles máximos o mínimos de la expresión. Brutal, ya tienes casi que el paso listo. ¿Qué te falta? Encuentra la segunda derivada, utiliza el criterio de la segunda derivada, para garantizar si es un mínimo o un máximo, y con eso, compruebas, y dejas por sentado, que eso cumple, y el resto es la tonería de pintura, ¿por qué? Porque el resto tiene, escribes el perímetro en función del valor que conseguiste para r, porque si conseguiste r, consigues teta, porque en este caso teta depende de r. Entonces, te viene para acá, y vamos a buscar la segunda derivada, ¿vas pendiente? Segunda derivé, si aquí está la primera derivada, vamos para el siguiente punto, bajo un poquito más aquí, atención por favor, vamos a dejarlo, sí, vamos a tapar esto completo, aquí está para nosotros la primera derivada, pues de la primera derivada, usted va a buscar ahora, la segunda derivada, entonces mira por favor, que la derivada del 2, es 0, y cuando vas a derivar este término, menos 2, pasa para acá multiplicando, menos por menos más, 2 por 2, 4, 4 veces a, por r a la menos 3, entonces la segunda derivada, sería 4 a, r a la menos 3, mira que quedó positivo, porque el menos 2 por este menos 2, da positivo, y te quedaría 4 a por r a la menos 3, y si usted desea, la segunda derivada, la escribe así, 4 a sobre, si quiere, sobre, r al cubo, no pasa nada, 4 a sobre r al cubo, ok people, esta es la segunda derivada, recuerda por favor, que a, es una constante, es área, la constante es positiva, por ser área, tiene que ser positiva, y si no, aquí en el enunciado te dice, mira, constante positiva, fija, recuerda que yo la había tachado, había puesto el 9, pero era por un ejemplo, solo que aquí, nos había dicho el ejercicio, que el área es a, de acuerdo, pero es una constante, positiva, fija, ok, puede tomar cualquier valor, y es positivo, tienes para acá, para la segunda derivada, y tú dices lo siguiente, bueno chamo, la segunda, ya hicimos esto, ahora que hago, el criterio de la segunda derivada, como así, voy a buscar, el valor que me dio para r, lo voy a sustituir, en la segunda derivada, y voy a ver, que obtenemos, como resultado, ¿por qué? compadre, porque la segunda derivada, vamos a pegar este momentico aquí, la segunda derivada, evaluada, en el número, que es un extremo, que hace que la primera derivada, se haga cero, dependiendo del signo, te va a decir, que si es un máximo, o un mínimo, que vas a hacer, sustituir esto aquí, lo sustituye, ese es el criterio, de la segunda derivada, y por eso se aplica en optimización, entonces se escribe algo así, tipo, la segunda derivada, evaluada, en r, igual a raíz de a, esto es una anotación, empiezan a acostumbrarse, a esta anotación, porque es una anotación, que se utiliza mucho, en cálculo integral, iba a decir cálculo, iba a salir, sacarme el oriental de ahí, entonces la, en la segunda derivada, evaluada, en el radio igual a raíz de a, como quedaría, bueno, 4a, sobre, hermano, raíz de a al cubo, tú puedes trabajar esto, algebraicamente, si te provoca, pero yo te voy a decir algo, a, es un número positivo, si yo multiplico 4 por a, esto me va a dar, positivo arriba, y abajo, si yo agarro a, que es un número positivo, y le saco la raíz cuadrada, es positivo, y al elevarlo a la 3, me va a dar positivo, a ti lo único que te importa, es el signo compadre, y más por más, cuando tú divides, más por más es más, ¿qué quiere decir eso? que la segunda derivada, evaluada, en el valor del radio, mira que nos está dando, un valor positivo, ¿qué significa que sea positivo tigre? que estamos teniendo, carita happy, carita feliz, la segunda derivada, evaluada, en el radio, igual a ese valor, que obtuvimos, me está dando, mayor que cero, por lo tanto, es carita feliz, ¿qué significa eso? que el número, que estamos obteniendo, para el radio, que esto que estoy pintando, de amarillo, efectivamente, hace que tú, obtengas un mínimo, efectivamente, es un mínimo, y por lo tanto, estás encontrando, la dimensión, del radio, que hace que esto, sea un mínimo, en ese caso, y qué significa, todo esto, bueno, ya conseguimos, cuál es el valor, el radio, tiene que valer, la raíz cuadrada de A, si el radio, vale la raíz cuadrada de A, voy a subir, efectos de sonido y todo, te dije que subiera, ajá, si el radio, vale la raíz cuadrada de A, imagínate el dibujo, voy a hacer un zoom, momentico al dibujo, imagínate este dibujo, estamos encontrando, compadre, que este radio, es raíz de A, o sea, esta es la raíz cuadrada, del área que tú quieres, y este de aquí, también es la raíz cuadrada, del área que tú quieres, y esta distancia, que está aquí, que le llamamos D, depende del radio también, y con eso, tú vas a garantizar, el perímetro, entonces tú dices, claro, o sea, ya va, te acuerdas que habíamos dicho, que el perímetro, era esta expresión, que está acá, entonces el perímetro, es dos veces raíz de A, más, el ángulo theta, por raíz de A, porque R es raíz de A, pero quien es theta, acuérdate que en el camino, theta dependía del área, que nosotros teníamos, si tú colocas aquí, raíz de A, observa por favor, tú dices, mira chamo, tú sabes qué, ven acá, porque voy a minimizar esto, un momentico, déjame echar para atrás, algunas cositas que anoté aquí, eso, hasta aquí estábamos bien, para que quede todo bien organizado, ok, para que quede en orden para ti, tú dices lo siguiente, mira pana, como theta, te acuerdas del principio, habíamos dicho lo siguiente, como theta, era dos veces A, sobre la, R al cuadrado, y tú me estás diciendo a mí, que el radio, es raíz de A, hermano, pues de ahí, tú concluyes que theta, tiene un valor ya establecido, o sea, theta es igual a quién, a dos A, sobre el valor del radio, que es raíz de A, elevado al cuadrado, ¿qué significa esto? Papi, esto es dos A, sobre A, bebé, y esto A con A se cancela, papi, y esto daría igual a dos, ¿qué significa un ángulo igual a dos? Hermano, esto es radianes, esto es radianes, dos radianes, eso es ciento y pico de grado, o sea, dos radianes significa, si un radian son 57 grados, más o menos, eso es por ahí 114 grados, entonces, ¿qué estás encontrando? Mira hermano, te voy a decir algo, R es el valor que obtuvimos, que hace que tengamos el perímetro mínimo, y como R, tenemos una expresión de theta, en función de R, podemos encontrar quién es theta, de allí encontramos, y decimos lo siguiente, mira compadre, resulta que el valor de theta, es igual a dos, bueno, conclusión, yo te aseguro a ti, que si, theta es dos, y el radio, es raíz de A, con eso, tú obtienes que el perímetro sea mínimo, entonces, te traes esta expresión, si quieres cerrar, eso es lo de la tonería y pintura, es conseguir el valor de las expresiones, y, de las variables que tenías al principio, conseguirlas todas, y sustituir para ver cuál es el perímetro final, en tal caso, como el perímetro es este, sustituye los valores, ¿cómo queda? ¿cómo te quedaría el perímetro en ese caso? tú dices, bueno, el perímetro para ese valor de R, y ese valor de theta, tú dices, el perímetro sería, dos veces R, como R es raíz de A, dos veces la raíz cuadrada del área, más, dos veces, porque mira que theta es 2, ¿ok? theta es 2, es dos veces R también, entonces, dos veces R, dos veces raíz de A, ¿qué significa esto? para nada, dos raíz de A, más dos raíz de A, que yo sepa, eso es cuatro raíz de A, conclusión, este es el perímetro más pequeño que tú puedes llegar a tener, cuando tú me defines a mí el área de el jardín, mira que el perímetro depende del valor del área de jardín, si yo te hubiese dicho a ti, pana, el área resulta, el área era 9, ¿te acuerdas? el área era 9, ¿qué significa si el área es 9? el radio es 3, mira que si el radio es 3, esto sigue siendo 2, y cuando tú colocas aquí, 2 por 3 es 6, más 2 por 3 es 6, 6 más 6 son 12, que es lo mismo que cuatro veces la raíz cuadrada de 9, que es 4 por 3, que es 12, entonces en ese caso hipotético, si el área es 9 metros cuadrados, el radio que te permite a ti el perímetro mínimo, es igual a 3 metros, el radio tiene que ser de 3 metros, para esa área, el ángulo son 2 radianes, siempre va a darme 2 radianes, el ángulo no depende del área como tal, depende del radio, entonces ahí tú dices, ok, ya tengo el perímetro, ya tengo el radio y tengo teta, el perímetro entonces, claro, depende del área que me van a dar, porque si es un área muy grande, el perímetro que es el borde se hace más grande, por eso te queda una expresión que depende netamente del área, entonces todo lo engranas, y cierras y se queda genérico, eso es un ejercicio donde el área porque les provocó, el área se dejó genérico, pero a mí me pueden decir el valor desde el arranque, de acuerdo, entonces mira como ya están todos los pasos del ejercicio realmente, tú, voy a recapitular los 7 pasos que nosotros le llamamos así, los 7 pasos claves de optimización, no sé, primero, la pregunta es lo más importante y te define qué es lo que vas a optimizar, el perímetro, pero bueno, el perímetro de qué, de esta figura, cómo se puede calcular el perímetro de esa figura, bueno, el perímetro de esa figura es dos veces el radio más teta por el radio, ok, observa que depende de dos variables, necesitas dejarla en función de una sola variable, cómo lo vas a lograr, tienes que buscar las condiciones del ejercicio para que tú encuentres una relación entre esas dos variables, teta y a, chill, ya conseguiste esa relación, bueno, control C, control V, sustituya eso en la expresión del radio que obtuvo, entonces eso, si lo sustituyes acá, te quedaría, en tal caso, esta expresión que estoy recientemente pintando de amarillo, que el perímetro, mira, que depende netamente del radio, ese es el paso más importante, chicos, llegar aquí, es lo más importante de todo ejercicio de optimización, es decir, conseguir la expresión en función de una sola variable, porque a partir de allí, usted deriva, igual a cero, consigue los valores que hacen que la primera derivada sea cero, busca el criterio de la segunda derivada, ahí se empieza a calcular, pero mira que de aquí para arriba, es pura, puro razonamiento, en este caso geometría, y de ahí para abajo, si es derivar, igualar a cero, calcular el valor que hace que la primera derivada sea cero, para saber si es un mínimo o un máximo, vuelves a derivar, usamos el criterio de la segunda derivada, por lo tanto, cuando consigues la segunda derivada, que es este recuadro que está aquí, tú dices, bueno, ya tengo la segunda derivada, cuando sustituyes ese valor del radio, ok, cuando sustituyes ese valor del radio, tú dices, ok, me está dando positiva, y que significa que la segunda derivada te dé positiva, que es concava hacia arriba, por lo tanto, es un mínimo, entonces estás encontrando el valor del radio, que hace que el perímetro sea mínimo, porque te están pidiendo que sea el mínimo posible, y de ahí, ya conseguiste R, consigues quien es teta, ya al conseguir quien es teta, y tener R, puedes encontrar cuál es el perímetro mínimo, sustituyes y sacas el perímetro mínimo, eso es todo, los siguientes ejercicios, vas a ver cómo lo vamos a seguir practicando, y son los mismos pasos, la clave está aquí, muchas gracias por llegar hasta acá, ya sabes que nuestra página es totalmente gratis, para los usuarios de nuestro sistema, o de YouTube, y por eso, te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma, no te saltes las publicidades, si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos, interactúa con el contenido, más allá de verlo, los comentarios, los likes, y la suscripción nos ayuda mucho, sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti, y listo, invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides ser monto a donar, y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido, o en becas para nuestros alumnos, puedes ingresar escaneando este código, Muchas gracias por tu apoyo, seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.